Panadería y roticería La Nueva Don Bosco Las exquisites es más ricas que puedes imaginar Todo en roticería, pizzería, postres y helados individuales y familiares Disfruta nuestros productos en el local o vía delivery Estamos en ruta 8 kilómetros 16200 frente a la parada 8 Pedidos al 2-512-1227 o 092-326-280 Puedes pagar en efectivo o con pago electrónico De lunes a jueves de 11.30 a 14.30 y de 19.00 a 0 Viernes y sábados de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 1 Elegí bien, elegí La Nueva Don Bosco